No hay duda, y doy fe de esto, no solamente yo doy fe de esto, sino creo que a nivel mundial, la concha de abanico es el marisco de mejor calidad que tiene el Perú. Tengo acá un caldo de pescado que está bastante sabroso. Ustedes saben cómo me gusta a mí meterle mariscos todo ese caldo de pescado, pero le vamos a agregar un poco de aroma. Voy a meter el sachaculantro. Entonces, vamos a agarrar el almidón y así como usas chuño o como usas maicena, vamos a meterle un poquito de agua, en este caso es caldo, el mismo caldo pero frío, para hacer tipo una crema, ¿ok? Entonces, ají dulce, con todo y pepa de ese caldo, ya le metí el sachaculantro, le he metido una charapita entera, aplastada, ají limo, un poco también aplastado ahí. Todo eso tiene que aromatizar, ¿ok? Ahora, las conchas vamos a hacerlas selladas y las vamos a servir con una salsa. La salsa vamos a hacerla con este ingrediente, que sí es un poco difícil de conseguir. Esto es almidón de yuca fermentado. Vamos a agregar este caldo que ya está aromatizado un poquito a el almidón que de alguna manera he diluido con el caldo frío, hasta que se tempere, digamos, está calientito. Una vez que está calientito, vamos a regresar, batidor al caldo y vamos a tirar el almidón ahí, moviendo, ¿ok? Cuando esto espese, esto lo retiramos. Miren esto, es como una salsa, es como una mazamorra, como una maicena. Tengo acá fariña, cebollita, mantequilla y vamos a hacer una farofa. Vamos a agarrar cebolla, mantequilla, mantequilla. Vamos a sudar esa cebolla con la mantequilla. Vamos a echarle un poquito de sal nada más. Cuando la cebolla se haya puesto transparente, vamos a echarle la fariña. Bueno, eso ya está, vamos a echarle... Inmediatamente se va a empezar a aglutinar. Nosotros, nuestra Amazonía la utiliza, pero en Lima no la conocemos mucho. Ahora, una vez tostado, lo hemos retirado. Vamos a meterle a esa farofa un poco de cebolla china. Mira, qué rico. Esto es para comer solo así a cucharadas. Vamos a dejarlo ahí, que ya lo tenemos listo. Este caldito espeso debe estar ya, debe estar con un sabor espectacular. Ahora, obviamente que el almidón de yuca fermentado le da un sabor único. Lo podrían hacer espesando con cualquier otro almidón, pero no van a tener esa acidez espectacular que tiene el almidón de yuca. Pero igual lo pueden hacer en casa. Vamos con las cochas, unas seis cochas enteras, con todo y coral. Está, seis. Entonces, a ver, mantequilla que se quema muy rápido. Mirá. No importa si se te va quemando ahí la mantequilla. La mantequilla se pone negra, no hay problema. Miren estas bellezas. Cuando la cocha está fresca, inmediatamente se contrae. Se ponen, se inflan así, se hinchan, no sé. Se tensan. Ahí nomás. La sacamos ahí nomás. Miren esa dorada. Huele espectacular. Eso es lo que queremos. No queremos más. Como te digo, no te preocupes si la mantequilla se te quema. No les he echado sal ni nada porque vamos a hacer esto acá. Un poco de sal gruesa. Vamos a agarrar un poquito de limón. Unas gotas nomás, no mucho. Ahí. Puedes meterle una pasadita con mantequilla para que mezclar esos saborcitos y esa mantequilla cubra la concha. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a meter cada concha ahí. Uf. Uf. Ese juguete. Un poquito acá a concha. Ahora, ese caldito espeso. De alguna manera van a par esa concha, que es lo que queremos. Yo no lo he colado, lo podrías colar también. Es como las cosas están, las verduras están gruesas, no creo que se te pase, salvo una pepita por ahí. Pero no pasa nada. Miren eso, ¿ah? Ahora, vamos a terminar esto con la farofita, a un costado sin tapar mucho la concha. ¿Esto qué hace? Cruje, le da ese sabor, aporta ese sabor anuesado, de la mantequilla con la farinha, la cebollita. Y para terminar, tengo acá una tapioca, que está hecha en un caldito de pescado con culantro, con sacha culantro. Vamos a reforzar ese sabor al culantro con un poquito de culantro picado. También unas gotas de limón. Y para que te pique, unas rodajas de ají limo ahí, para matizar y que pique. ¿Y esto qué va a hacer? Esto también va a aportar textura. Se te va a quedar por ahí en la boca, dando vueltas, y la vas a morder y van a reventar ese sabor a culantro. Entonces tenemos dos texturas. Y si te pones bien, si estás bien atento y si te pones a pensar, las tres texturas que estamos utilizando son yuca. Estamos hablando del almidón para el caldo, la harina en la farofa y el almidón más en la tapioca. O sea, tres texturas de yuca, que te apuesto que no tienes idea que existen. Y adivina qué, son tuyas, son peruanas, son latinas y son riquísimas. Vamos a hacerle así. Una manera distinta de comer tus conchas. Por Movistar Plus.